Bendiciones y muy buenos días, para ustedes es el café de la mañana del día de hoy, la bendición no es algo mágico, ella vendrá cuando obedezcamos a nuestro ángel de la guarda Changó, y decidamos seguirle con confianza. Sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz de él, con quien siempre tendremos que consultar, así que al obedecer la voz de él, nos irá muy bien, con mucho iré y muchas bendiciones. Esto es todo por hoy, nos vemos en otro de nuestros cafés de la mañana, que Lodumane me los bendiga y me los llene a cada uno de ustedes con mucha salud.